¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, recordarán que ayer les hablé de un Twitter que subió la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, referido al tema de la carne en Estados Unidos y como tratando de hacer ver que cuando ella acusa a lo que llama la corporación cárnica de ser la causante de muchos de los problemas de la Argentina, no está tan equivocada. Y yo le decía anoche a la vicepresidenta que no se equivoque que la corporación cárnica a la que se refieren en Estados Unidos no son los productores ganaderos, sino que son precisamente esos sectores a los cuales su gobierno durante 10 años y el gobierno actual que lleva dos, protege esos sectores concentrados de la demanda que manejan a su gusto no sólo el mercado de carnes cuando quieren hacerlo, sino que cuentan con la colaboración de las políticas oficiales a partir de que tienen acceso a funcionarios que vaya a saber por qué razón prefieren hacerle caso a esos sectores antes que a los productores. También, como les dije anoche, a lo mejor es porque quienes representan a los productores dejan que eso ocurra. Pero para tener mayor claridad sobre el tema, vamos a repasar el Twitter de la vicepresidenta y lo que decía la vocera de la Casa Blanca. ...progressive groups and lawmakers who are increasingly vocalizing the idea that high inflation is being driven by corporate greed, including companies with high profit, some of whom have met at the White House with the president in recent months. Does the president endorse that idea? Does he think that corporate greed is the big driver of inflation right now? Well, I think that the president thinks the way people across the country, American families digest inflation is by price increases. And if you look at industry to industry, it's a little different. So, for example, the president, the secretary of agriculture have both spoken to what we've seen as the greed of meat conglomerates. That is an area where people go to the grocery store and they're trying to buy a pound of meat, two pounds of meat, ten pounds of meat. It is, the prices are higher. That is, in his view, and the view of our secretary of agriculture because of, you could call it corporate greed, sure. You could call it jacking up prices during a pandemic. There are other areas where we've seen increases because of supply chain issues, and we're seeing those increases around the world as it relates to gas prices, oil supply, and things along those lines. So, I would say there's some areas where we have seen corporations benefit, profit from the pandemic, and certainly the president would agree with that component. I don't know the full context of all of their remarks. Ahí lo tuvieron. La interpretación que la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández, hace de lo que dijo la vocera de la Casa Blanca. Hoy en comité de crisis, eso que ustedes pueden ver todos los jueves en agroeducación y que lo hacemos junto a la Bolsa de Chicago con Antonio Ochoa y a Cana Rural, por supuesto, y que compartimos con Antonio y con Salvador, tuvimos oportunidad de preguntarle a Antonio Ochoa cómo funcionaba el tema de la carne en Estados Unidos y, por supuesto, a qué se refería esta señora, vocera de la Casa Blanca, cuando hizo estas declaraciones. Vamos a ver las explicaciones que me daba con mucha claridad Antonio. Este tema de la situación de cárnicos y la cadena de suministro, bueno, tiene muchas cosas de desorden, por lo que hay razones, pero esta cadena de procesamiento cárnico en Estados Unidos está ligada a muy poquitas manos. Son muy pocas empresas las que están haciendo las empacadoras, como le llaman. El año pasado... Los productores, Antonio, ¿no? Pues yo anoche decía, no acusó a los productores. No, no, porque es una cadena separada. La cadena de ganado es muy grande en Estados Unidos. Entonces, son cuatro o cinco manos grandes que son los que realmente llevan la matanza, procesamiento y tal, de aquí hacia adelante, y después lo entregan en distribuidores. Entonces, desde que arrancó la pandemia, estas fábricas, por así decir, tuvieron que restringir el espacio de trabajo y, como sabes, son, en términos de laburo, es gente que está hombro con hombro, despiezando y tal. Bueno, entonces, al hacerlo, lo que terminó sucediendo es que bajaron los ritmos de procesamiento, pero el ganado seguía llegando. La población de ganado en Estados Unidos es muy grande todavía en este momento. Y, además, con la sequía, lo que sucedió con el ganado es que lo tuviste que sacar de pasturas, no estás reteniendo hembras, las estás mandando a sacrificio, y esto, obviamente, que te genera mucho más oferta desde el feedlot como tal. El tema es de que después de que se terminó este, si te acuerdas, Trump mandó decir que las fábricas tenían que trabajar, puso el acto de guerra, este famoso, y les dio salvedad para que no fuesen demandadas estas empresas por parte de los empleados que decían que las condiciones no eran buenas, que se estaban enfermando, y bueno, lo que fuera. Esta situación se continuó por mucho tiempo, y estos empacadores, al parecer, se han encontrado en el buen balance de no sacrificar suficiente y de no ofrecer suficiente, en teoría, haciendo que el precio de la carne se levantara dramáticamente. En octubre, hubo un crecimiento de un 30% de la carne como tal. Entre año contra año, la carne de res, el bovino, ha subido un 24, 25% en lo que le llamas la góndola, al final de cuentas lo que llega a ser consumidor. Entonces, esta cadena de suministro ha sido muy atacada porque precisamente los engordadores pues están diciendo que les están manoteando el juego, que realmente ellos no son los que están recibiendo el incremento en los precios, y es una realidad. O sea, los márgenes por cabeza de engorda, o sea, de procesamiento para el empacador, llegaban a estar en 1,100, 1,200 dólares por cabeza. Cuando lo normal es que estés en una buena zona de margen en 200, 210 dólares por cabeza. Y la situación fue que tuviste este apretujadero, además de que estabas en esta secuencia de arrancar, los restaurantes arrancaron, los hoteles arrancaron, y en esta sensación de arrancar se vino este shock de necesidad, los precios se levantaron. Cosas transicionales. El día de hoy el margen para hacer matanza como tal ha reducido a 220, 230 dólares. Estás en una zona más estable. Pero de alguna forma el daño está hecho y hubo alguna comisión gubernamental por parte de algunos senadores que fueron a investigar este tema. La situación que es de mucho interés es que observan lo que es real. Cuando los ganaderos o los agricultores, porque también hay agricultores en Estados Unidos que ya se juntaron y ya fueron al Departamento de Justicia a solicitar que se investigue el por qué los precios de los fertilizantes y el mal manejo de escasez en los precios de los fertilizantes. Pero observa el tema. Acá no hablan de memes, no están con el chisme en el restaurante, en el bar y tal. Estas gentes se acomodan bien, tienen representación fuerte y potente en el Congreso y el día de hoy que tú me estás platicando desde Argentina obviamente que escuchaste la declaración de la vocera de la Casa Blanca hablando en este sentido te dice lo que realmente es saberse organizar, tener lobbying y realmente atacar las cosas con puntualidad no nada más en situaciones que son a nivel queja o chisme si me lo permites. Entonces esto vaya para decirte un poquito el procesamiento cárnico el ganadero en este momento nunca dejó de tener buenos margens hay que decirlo o sea no es que estuviese en una situación de hambre o de lastimadura pero la realidad es que se siente que después de COVID se les lastimó mucho y bueno pues el gobierno lo que sí entendió es que tiene razón señor ganadero aquí le va a usted cierta cantidad de dinero por parte de la ayuda COVID señor agricultor usted también tiene razón y aquí le va cierta cantidad de ayuda por la parte de COVID y esto es lo que ha estado haciendo Estados Unidos. Y además como ustedes pudieron apreciar Antonio no sólo opinó sobre las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca sino que habló del lobby de los productores cómo se hace en Estados Unidos fue bastante claro aunque quiso ser suave respecto a una comparación con nosotros se refirió al tema de los fertilizantes y la preocupación que existe en Estados Unidos por la suba de esos precios y también sobre el final Antonio reitera algo que yo les vengo diciendo siempre Estados Unidos es un país que subsidia todo el tiempo a muchísima gente entre ellos a los productores agropecuarios pero para terminar este bloque también tuvimos oportunidad de dialogar hoy con Luis Bameule por quien como yo siempre les digo tengo profundo respeto como empresario y le preguntamos si la situación de los Estados Unidos en el mercado cárnico era similar como lo quiso hacer ver la vicepresidenta a lo que pasa en la Argentina esto nos dijo Luis Bameule yo pienso más bien que tiene que ver con que en el mundo y también en Estados Unidos y en Europa el populismo está tomando lugar y entonces en alguna de las reacciones que empezamos a ver en algunos digamos funcionarios públicos en esos países huelen a los comentarios que hacemos en el nuestro que somos populistas también y desde hace muchos años y les podemos enseñar a todos ellos sobre ese tema pero me parece que lo que venía cantado sobre todo con la pandemia era que iba y así se manifestó además oficialmente que iba a haber emisión indiscriminada para que hubiera tratar de sostener la actividad de cualquier manera y te acordaste que se repartieron salarios sin trabajar que hubo todo tipo de subsidios ¿no es cierto? bueno entonces creo que eso ahora hay que frenarlo y siempre es más fácil deslizarse que trepar y los políticos descubren que deslizarse es sencillo y digamos retomar la cuesta no es políticamente correcto para ellos y no genera votos bueno en Estados Unidos por otro lado lo que sí es cierto hay una concentración muy grande en la operación básica en la cadena de carne sobre todo en el tema de lo que es faenamiento y las primeras etapas de distribución pero Estados Unidos abre sus mercados sin ningún problema y importa debe ser por momentos el mayor y casi el mayor importador de carne del mundo o sea el mercado todavía ahí sigue funcionando nuestro caso es absolutamente diferente no somos comparables y